Cardoso, cantante de Los Charros, acabo de cortar. Me vuelvo loca, me vuelvo loca, qué hermoso. Yo estoy, boluda, es como que, no sé, hable alguien fanático de Michael Bublé, ¿entendés? O sea, a ese nivel, estoy descontrolada. Claro. Daniel Cardoso, el tipo que yo me crié escuchando Los Charros, ¡ah, qué lindo! Bueno, le propuse, le dije, che, ¿te copás? No sé, me puede decir que no, le digo, ¿te copás en que grabemos un tema juntos? O sea, no tengo micrófono ni nada en mi casa, pero vemos cómo hacemos, le digo a Fede que lo toque en piano, lo hacemos más balada, porque nos falta rayador, nos falta todo. Le digo, y bueno, y te mando la canción grabada con el celular y vos te grabás. Por supuesto, decime qué parte querés que cante. Ay, me vuelvo loca. Y a la humildad del mago que me dice qué parte querés que cante. Hermoso, hermoso. Le digo, ¿vos te sumarías a tu propio homenaje que yo quiero hacerte? Me dijo, obvio, Che, es un honor. ¡Buena! Así que, aplausos. Esta semana voy a subir a mi perfil y al de las Lorenzas, porque en el de Lorenzas voy a hacer algo especial. Para el de las Lorenzas voy a hacer un osito dormilón. Por favor, te lo pedimos. Osito dormilón es de las Lorenzas. Es el de las Lorenzas. Y en el mío voy a hacer otro. Temazo. Un temazo de los charros, pero temazo. Usted siempre me sorprende. No me voy a poder dormir hoy, ¿entendés? O sea, es mágico, es mágico. Así que, bueno. ¿Cómo anda usted, Lorenza? Le doy la cabeza. Muchísimo. ¿Alguien puede curar a Ebe? Para mí estoy empachada porque comí todos los días bonobón. No, no creo. No. No, no, no. No sale el dolor, boludo. Es una cosa. Me tomé ibuprofeno, ibuprofeno. Y mirá. Ah, lo de la cabeza. Bueno, no. Que alguien, alguien seguro las puede, te va a curar. Por favor. Alguien te va a curar. Vamos las pibas, alguien que la cure o pibes, que la cure de los jeos a Ebe. Para mí es, vamos, Chaco, querido. ¿De dónde es Daniel Cardoso? Vamos, Chaco. Daniel Cardoso, chasqueño. Hoy me contó su historia. No lo puedo creer, boludo. No lo puedo creer. Saber la historia de mi ídolo. De mis ídolos. Impresionante. El, Pablito Olescano. ¿Entendés que grabé con Pablito Olescano? Yo ya llegué, mamá. A mí no me importa nada. Alberto Fernández, ponémela hasta diciembre. ¿Entendés? Yo grabo con Daniel Cardoso. Métete la calentera en el culo. Bueno, si alguien le puede curar el ojero, ahí está. Ahí te ve. Ah, Flor, Flor de Alma Índiga te va a curar. Una amiga mía. Bueno, muchas gracias. Ahí la curamos. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo es tu nombre? ¿Evelina entero? María Evelina. María Evelina. María. De las manitos frías. ¿Me estás cargando que está en el cardoso? Me muero de amor. Te amamos, Daniel. Daniel, te amamos con toda nuestra alma. Entregate vos, tus hijos, todos. A ver que tú me estás maqueando. No, porque Daniel Cardoso tiene un hijo, chicas, no sé los demás, pero el que vimos, el jugador de fútbol. Es una cosita, bebé. Tiene novia, tiene novia, tiene novia. Bueno, pero los ojos están para mirar. Es verdad. Es una cosita, bebé, que acá la tía Evelina, tía Dani, te pueden hacer la milanesita con ajo y perejil como te gusta. Vamos, Daniel Cardoso. Me encanta. Daniel se copa y a la fiesta de las Lorenzas va a venir a cantar Daniel Cardoso. Me vuelvo loca, me vuelvo loca. Daniel te amo, dicen ahí. Un vivo con Cardoso. Re, ¿no? Estaría un vivo con Cardoso. Sí. Me gusta, me gusta. Pasa que es difícil cantar con internet, es una verga cantar así. Hay mucho delay. Claro, claro. Yo prefiero hacer un vivo con él, estando con él, respetando la del distanciamiento social. Vamos a la casa, le comemos todos los asados. Él dijo que pone chorizo, morcilla, le comemos al pibe. Está en Bolivia, ¿quién? Ella tiraba, tiraba, ¿viste? Sí, yo la tiro. Ay, qué hermoso. Vamos, vamos todavía. Bueno, voy a arrancar con el primer mail. Por favor. Mirá, ahí le están escribiendo todos a Daniel. Vamos todavía. Hermoso, vamos. Te amamos, Daniel. Grande Daniel. Tienes un amigo soltero, Daniel. Sí, tenés. Un amigo soltero. Que Cardoso, que Cardoso cuente una lorenciada. No, es un hombre grande, Daniel. No lo vamos a meter en él. A él no lo vamos a poner en él. Bueno, arranco, ¿eh? Por favor, como siempre, como siempre. Sí, sí, estoy muy arriba porque estoy muy contenta por lo de Daniel. Hola, chicas. Ya que hoy es jueves de recuerdos. Claro, porque es TVT. Sí. Es TVT. 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 Qué amor, dice. Inolvidable. Ah, esos amores que no te los olvidás más. Qué lindo. Imaginate cuando arrancás a tener relaciones. No podés parar. Querés hacerlo en todos lados. Viste que sos como un conejo. Es tremendo. Cuando sos joven, sos como un conejo. Querés coger, coger, coger. Solamente ponerla y ponerla. Y andás, vas con el chabón, vas con el bochín así, arrimándote el pito todo el tiempo. Decís, qué bárbaro. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno. La madre de él se iba a comprar y nosotros le dábamos como loquis. Cortitos, pero rendidores. Claro, imaginate. Se va a la verdulería y es como dale, dale, dale. Como conejitos. Es que ahora a los 40 yo uno de 5 minutos y ya estoy como quiero. Ya listo. Por 15 días me alcanza. Y en esa época era como que es inalcanzable. ¿Viste? Insaciable. Y los forros, dice, los tirábamos por la ventana a un terreno baldío que había al lado de la casa. Qué necesidad, tíralo en el tacho. ¿Por qué tíralo en la basura? ¿Para qué lo tiran al lado, señora? Un asco, señor. Un día se escucha a la puerta, la madre. Y del apuro, él dejó el forro arriba del banitori. Salimos corriendo y nos fuimos a la pieza para disimular, dicen. Al otro día, la madre nos sienta a los dos y nos dice, chicos, chicos, me imagino a la madre, chicos, quería felicitarlos por esta nueva etapa de amor y descubrimiento que están teniendo y los felicito por hacerlo de manera responsable y usar preservativo. Pero, por favor, no nos dejen arriba del banitori. ¿Entendés que la madre fue al baño y estaba el forro todo lleno de lechocha? Vasqueado, todo vasqueado estaba. Lleno, repleto, así caído como la cabecita. Aparte, ¿con qué necesidad lo dejan ahí, señora? Te lo hubieses agarrado, te lo hubieses metido en el baño y ya está. Claro. Es obvio, ¿quién lo va a descubrir? No hay... La mamá. Que puede ser cualquier persona. Está la madre, el pibe. Claro, señor, un desastre. Un desastre. Dios mío, Dios mío. Casi me desmayo de la vergüenza siempre, Lorenza, sigan así. Bueno, Lorenza, una asquerosa. Pero tenía 18 años, está bien. Está bien. Lo único que quería es ponerla. Claro, es verdad. Bueno, te mandamos un besito. Un besito, Lorenza. Dice, hola, Dani Ebe. Hola. Gracias por hacerme reír tanto. Son lo más. Soy de emisiones, no digan mi nombre. No lo diremos. Analia. No, Analia. Dice, bueno, cuéntame, Lorenza. Entre tantas, pero esta fue la peor. Estuve con un vago por mucho tiempo. No éramos novios. Solamente un garche fijo. Siempre estábamos y todo muy normal. Me mata garche fijo. Sí, 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 sí. Título. Hasta que un día me dijo para hacer un 69. ¿Cómo están? Hermoso. Un 69, ¿eh? Les gusta. Y es lindo, es lindo. Es lindo. Va, era lindo, no sé. Yo recuerdo cuando era. Yo nunca lo hice. Dale, Belina. Te lo juro por San Espedito. Yo nunca lo hice. Te gusta todo. Ni cuando peluqueaste, digamos, ni cuando tijeretía, no. Nunca, 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 nunca. ¿Nada? ¿Nunca? No, 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 nunca, no, no, no. Es hermoso. Es una experiencia. Es como medio ahogativa si vos estás abajo. Porque tenés todo lo... Es la del pendejo, la señora que contó que le quedó el pendejo acá. Como que te queda todo ahí arriba. Lo huevo, el culo, el pito, todo encima, ¿entendés? Y él está más cómodo. Ahora, si lo haces al revés, vos arriba, ¿entendés? Y le dejás ahí la puerta abierta de la cueva, el chabón te pincelea al patio. Es espectacular, es muy lindo. Es una explicación metafórica. Me encantó. La rampolla, Anil. La rampolla. La rampolla. Bueno, dice, ¿hay cuál excedió? Dice, ¿cómo yo era un poco más grandota físicamente? Físicamente que él. Le dije que se subiera él arriba. Claro, la mirada muy grandota. Lo que estábamos diciendo. Claro, muy bien. Lo que estaba diciendo usted, licenciada. Igual, error. Bueno. Me daba cosita, que iba a aplastarlo, dice. No sé cómo sería la señora, pero sentía que lo iba a aplastar. La mamá que era muy flaquito, ella más grandota. Dijo, no, no, voy a ser caballera. Te voy a hacer un favorcito y me pongo yo abajo. Entonces... Todo iba bien. Tiene sus huevos sobre mi cara. Es muchísimo. Pelo, olor a Ano, todo junto. Mucho. La frase, los huevos sobre mi cara, es muchísimo. Es un montón. Ya la frase, tiene los huevos sobre mi cara, es un montón. No me molesta decirlo, pero escucharla me da mucha vergüenza. Y de repente, empiezo a sentir un olor medio raro. Sí, dice. Tenía olor a caca. ¡Uy! 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 ¡Qué fuerte! Así, cálese, Lupita, señor. Aparte, los huevos, o sea, el olor traspasaba a los huevos. Era como subir una montaña y ibas a sus ojos y a su nariz. ¡Qué asco! Dios mío, casi me morí, dice. Le quería sacar encima y no se corría. Yo no aguantaba más el olor. O sea, que esta en vez que está arqueada con el pellejo, estaba... Claro, estaba... Y con la boca abierta, porque tenía el pellejo de la boca. Claro, claro. Pero moría... Claro, la señora prefería morir a asfixiada en ese momento que seguir viviendo esa situación. O sea, tremendo. ¿Y? Dice, y lo intentaba sacar porque estaba por vomitar. ¡Ay, el olor a caca que tenés! ¡Ay, era! ¡Era mucho! Señor, estaba podrido. Le habían apagado la heladera del ojete a ese hombre. ¡Por favor! Era un chino. Corría al baño y vomité. O sea, que tenía el olor feo. Sí, sí, sí. Dice, desde ahí... No, dice, al volver del baño me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que me estaba apretando la panza. Por eso vomité. O sea, no le quiso decir que tenía olor a caca. ¡Ay, pero tiene que seguir, señora Blanquela! Desde ahí no lo vi nunca más y no me animé a decirle que se lave bien el orto. ¡Ay, lo dice! Me encanta, aparte discutiendo con el vago. Bueno, que no me querés ver más. Bueno, anda a lavártelo, orto. Vos también. No, vos lávatelo. Vos lavártelo. Sucio, orto. Culo sucio. El olor a caca se me hace. El olor a culo atrapasa tu huevo sucio. Para que mi hermano, uno de mis hermanos, no voy a decir cuál, para no exponerlo, fue, estaba con una chica que le gustaba muchísimo, que le gustó durante toda la secundaria, era una piba más grande, se la encuentra en la calle, se pasan los teléfonos, ¡ay, Marquí! Bueno, acabo de decir la puta madre. ¡Qué estúpida que soy! Bueno, ay, de tatatito, qué sé yo, se van al telo, el pobre, todo, la lleva a cenar, hace todo, cine, se va al telo, no tenía un mango, ¿viste que se le daba a mi papá? Bueno, va al telo, paga, estaban ahí, que esto que lo otro, y cuando la piba le agarra la cabecita, tipo, ¡ah, ven acá! Le va, dice que nunca olió algo igual, que no lo pudo disimular, que no pudo, no pudo, no pudo, dice, mirá que, dice, me he comido, o sea, bien soldado, me pongo los auriculos, lo coso, la antiparra y le entro, ¿eh? Pero dice que no lo pudo disimular, fue abajo, y empezó, porque la mina estaba recopada, empezó y no lo pudo, el ácido en la boca, se le cayeron las dos paletas, más o menos, se me van a caer todos los dientes, y se dio vuelta así, empezó a vomitar, y la mina le decía, ¿qué te pasó? ¿qué te pasa? Y él le dijo, no, estoy muy descompuesto, no sé, no sé qué me pasa, pero déjame respirar, que yo toque el otro, y al rato se terminó yendo. Tenía un olor a un cheico en la bocana, por eso. Porque lo boludeamos, no, y lo boludeamos mal, porque era como el cogedor de la familia, y le decía, oh, mirá la plata que invirtió papá, para que vos cogieras. Y casi se te cae la cara, ¿viste? Pobrecita. Hay chicas también que, a veces es un problema el olor, ¿viste? Como que hay olores que son... Es un tema hormonal. Claro, pero hay veces que decís, dale, boluda, anda a hacerte un billetazo. Eh, a él no le importa nada, ¿qué tiene que ver que no le importe nada? A vos te tiene que importar, anda y lávate esa cheicon. Hacete bien un lavado, por respeto al pibe, después, mirá, le empiezan a salir herpes como a mí, y yo no chupé ninguna cabello. Bueno, voy con el número dos. Por favor, señoras. Hola, chicas. Les adelanto que es un asco. Sí. Ok. Bueno, ya, era muy bien. Muchas gracias por avisarnos. Sí. Voy a tratar de metaforizar. Ok. Resulta que tuve una época en que el lunes garchaba con uno, o sea, ya garchar no es metaforizar, pero bueno. Ya empezó mal. Ya está. Bueno, la ponía con uno, el martes con otro, y así hasta el sábado. El domingo descansaba, dice. Ah, me encanta. Esa cheicon estaba full, estaba lustrada. Hermoso. Vivía sola y me regalaron un perrito. Como laburaba todo el día, me lo cuidaban unas vecinas. Me... No, no laburaba, se estaba garchando todos los días. Bueno, podía laburar y ponerla a la noche. Bueno, no sé, que el perrito que... El perrito se lo cuidaba la vecina cuando ella trabajaba. Me garchó el de los miércoles, dice. Que no sabía que me movía a otros, obviamente. Entonces tenía todo súper organizado. Escuchá esto porque es espectacular. La mina, ¿eh? Los prime azules eran para este, y pone un nombre. Los grises para este, y pone otro nombre. Y así con todos los prime. O sea, tenía prime de distintos colores, tipo los colgados para Fabián. Los blancos para Emanuel. Los otros para Marcos. Me vuelvo loca. Para no confundirse de pibe. Claro, viva. ¿Por qué? Porque si el pibe cazaba el coso y decía. ¿Por qué faltan tres? Ah. Viva la flaca. Muy bien. No, hubiese agarrado, comprado... No, no, no. Hubiese que comprar todo grises, un paquete, un tachito y tirarlo todo ahí. Ah, bueno, sí, sí, sí. Y esto de tipo, una jadita, este que va agarrado. Una caramelera. Sí, tal cual, una caramela de forro. Una caramela de forro. Era más fácil eso. Claro, pero quizá le parecía demasiado fuerte, y ella se hacía la que amaba a todo el mundo. Puede ser, ¿no? También. Bueno. Obvio, a todos les decía que eran los únicos y que los amaba. Me encanta esta lonesa. Es cínica. Es enamorada de todos. Es cínica. Me encanta. Estaba con este chico y me suena el timbre. Yo me asusté, pensando que se me juntaba el ganado y que le había pifiado. No, muy bueno. Ay, mi amor, me encanta. Me habrá dicho, mirá si le dije a Fabián que le deja hoy. Aparte es un montón de tiempo. O sea, ¿cómo hace para no confundirse los nombres? Todo es un montón. Es muchísimo. Una persona muy inteligente. Es muchísimo, muchísimo. Se saca el forro y lo dejó tirado, lo dejó tirado, escondido debajo de la cama. Y obvio me olvidé, dice. No atendí el timbre. Le metí una excusa. Al otro día me llaman mis vecinas que me cuidaban al perro. Che, me dicen. El perrito está vomitando sin parar. Fíjate de llevarlo al veterinario. No levantamos el vómito para que veas lo que se comió y hables con el doctor. Cuando llego a lo de mis vecinas, tenía el almohadón donde dormía él, de los Beatles. Me encanta el detalle que el almohadón era de los Beatles. Hermoso. Lleno de zanahorias, carne y un forro que obviamente estaba lleno de huasquinha, dice. Ay, no, pobre perrito. Se comió la huaca de chabón. Masticó, masticó, masticó y se clavó. Se podría haber muerto por ese perro. Pobrecito. Un asco todo. La vergüenza que me dio. Jódase, Lorenza. Jódase. No se le dice te amo a todos. No se le dice eso. A tres, como mínimo. No a todos. Y el Lorenza, te mandamos un beso. Me da un montón. Esperemos que tu perro esté bien. Ya le esperemos, por favor. Mándale. Dice, hola Ebe, Dani. Me llamo Pau. Tengo 31. No dé más que esa info, por favor. Pero no tengo más info, no tengo tu DNI. Claro, no se preocupe, Pau. Hoy me animé a mandarles mi asquerosa lorenciada. Ok. Resulta que hace unos años atrás, con mi ex, que vivíamos bastante desalejados el uno del otro, me dice, che amor, venite a dormir a casa hoy. Qué linda. Bueno, le digo, a todo esto, me tomaba para ir a su casa dos bondes. Uh, qué inversión, ¿no? Viajes, sí. Qué inversión de tiempo. Resulta que me tomo el primero de la estación cerca de casa, y cuando estoy a mitad de camino, me empieza a doler la panza. Uh, claro. Como estoy yo con los camparis. Bueno, traté de acomodarme, de rato sentía que me venía una bomba. Uh, Dios, en el bondi, la cacona, cuando te viene en el bondi, te baja la presión, uff. Todo, todo. Y más si hace calor, ¿viste? Uff. Aparte, calor, aire acondicionado, todo, ¿viste? Todo, todo, todo. Todo, todo. El tipo agarrado así del caño con el choto acá, y vos decís, ay, Dios, no le puedo tirar un pedo porque si me cao, qué nervio. Horrible. Me transpiraba, me retorcía de dolor de panza. Obviamente que me estaba cagando. Ja, ja, ja. Dice. Ay, todo lo entendimos, Lorena. Sí, ya no se mata, Clara. Le mando un mensajito a él mientras estaba en viaje para comentarle que no me estaba sintiendo bien. Claro, mira. Bajo del bondi. Claro, yo te aviso que me estoy, estoy descompuesta. Claro. Bajo del bondi, estaba él esperándome. Yo una cara de que me moría en cualquier momento. Qué feo. No faltaba tomar un bondi más. Más que nos dejaba dos cuadras y media de su casa. Aguanté como pude, o sea, que estaba frunciendo ese ojete como más podía para que no salga esa cascona. Ay, sí, qué feo que es. Qué feo santo, pobre mía. Bajamos. Y en el segundo dije, ¿qué hago? Y me lo tiro, ya fue. Me cago encima. Y sí, y sí, no queda otra. No pude contenerlo. Y no, la reapodio. Me cagué, dice. Y sí. Llegamos a su casa, voy directo al baño a querer bañarme. Me saco el jeep como pude porque tenía todo pegado. Se cagó, literal. Se sacó, se sacó, se sacó, se secó todo ahí adentro. Qué impresión con lo que salen los jeans. Sí. ¿Y? Aparece él, que soba su cara por la puerta. Y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, ¿qué pasa, amor? No, no, me estoy por bañar. Y me dice. Ah, no, esto es terrible. Uy, no, no. Esto es terrible, agarrate. Uy, no, a ver. Ay, qué asco. Me dice, ¿te puedo garchar así? No, 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 señor. No, señor. No. No, señor. Estamos hablando de cagas. Toda cagadita. No. Me muero del asco. ¿Qué le pasa a la gente, man? Dice, mi cara fue la que seguramente están poniendo ustedes en este momento. Claro que no. Y sí, vos estás así, haces. Aparte el olor a caca, me imagino, en el baño, ¿entendés? O sea. ¿Qué? ¿Es una joda? Todo el culo pegado marrón. Yo no sé, me imagino todo, ¿viste? Un enchastre, ¿viste? Está todo embarrado ahí. El chico quería. Qué asco. ¿Qué le pasa? Qué enfermo. Dice, le digo, ay, no, amor, qué asco. Ni en pedo. Ya, no, amor. Salí de acá, sucio. Y anda el psiquiatra, flaco. Hacete a medicar. Insistió, insistió. Insistió y insistió. No, y ella dijo que sí, qué asquerosa. Dijo que sí. Le dije, bueno, está bien, garchame. No, 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 no. Si querés garchame, cagada garchame. No, 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 no. Lo explicó el otro día Luquita de Fundación Web. Es un asco eso. Y es re antiestético, no se hace. No, no, no. Es horrible. Qué asco. Me pongo en cuatro. No. Mi cabeza ponchada en la mochila del inodoro. No, bueno. No, no, no. 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 Me mata que tal. No. No, no, porque es mucho. No. ¿Y qué hizo? Y se la agarchó así. Y el chabón así, manoseándome los glúteos, todos cagados. No. Es un asqueroso. Es un montón. Es muchísimo antihigiénico, antiestético, peligroso. Tus caras, tus caras son espectaculares. No, Polila, pues es asqueroso. Seguimos varios años más juntos, pero lo que sí jamás volví a cagar encima estando con él. Hoy ya no estamos juntos, pero siempre me pregunté qué carajo le excitó de verme así toda cara. Claro. No, es un asco. Aparte me lo imagino todo el culo cagado de tomar. Y haciendo así. Y el olor a caca. Y él así. Sí, sí. Caquita. Sí, soy un enfermo. Caquita. Soy un enfermo. Un asco. Ah, señor. Por favor. No, 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 no hagan eso, porque es antiestético, se te puede meter ahí en la chochola, infección urinaria, es un montón, un asqueroso inmundo. Medí que ese señor sí estaba viendo esto. Sí, por favor, le pedimos. Bueno. Hola, chicas. Esto para remontar esto es una cosa de locos. Es asqueroso. Hola, chicas. Primero decirles, quiero decirles, que estaba bajón mal y sus vivos me la levantan al toque. Me encanta. Bueno, nos alegramos mucho, esa es la idea. Nosotros también nos levantamos cuando estamos bajón, los vivos nos levantan. Les cuento mi lorenciada. Hace poco Dani, sí, yo, dijo que le llegó la info del holz de mentol y es así. Ah, el otro día hablamos justo de, viste, cuando tus amigas te dicen, hace tal cosa, hace tal otra, que está buenísimo, que yo no sabía, a mí me habían dicho que si te pones un holz, un caramelo holz fuerte, el de los mentol fuerte. El negro. El negro. Y estás, mientras estás haciendo sexo oral, como que si haces, con este, solamente con ese ali, es como que el chabón. Me mata el aliento. Es como que el tipo ahí hace como, ah, ¿entendés? Como que, bueno, eso, como que si le soplás se vuelven locos. El strong, el negro, sí, ese. Bueno, tal cual como me lo dijeron, dice, resulta que si haces sexo oral al pibe con un holz en la boca y soplás o respirás fuerte, lo que estábamos diciendo, le da una sensación de placer extrema al vago. A mí me lo dijo una amiga, y que hizo la Lorenza, se fue a comprar una casa, se fue al macro, se fue al macro, y se compró ocho casas de holz. Dame todo un holz, empezó a meter en ese chango gigante del macro, y decía así, ha, ha, no hay más recositor de mierda, ¿para qué vengo a comprar acá si se supone que tienen todo para todos lados, la puta que lo haces. Por mayor no compró la mina. Bueno. Ay, Dios. Me daba vergüenza, dice, decirle al pibe que me había puesto un holz en la boca para eso. Así que no dije nada. Claro, calladita la Lorenza, viste, metió así. Te voy a dar la sorpresa. ¿Qué tenés en la boca? Oh. ¿Por? Aparte te salió un iceberg. Gordo cuando te lo metías recién. Claro, claro. Bueno, me lo puse en el costado de la muela y arranqué a succionarle el miembro. O sea, se lo clavo acá, ahí arrancó. ¿Cómo? Como si fuera, viste, la ratita que se deja la comida acá. Sí, sí, sí. Se lo dejó en el buche. Se lo dejó en el buche. Me voy a comprar holz, dice la gente. Es verdad, holz, que tiren unos mangos, que nos auspicie holz, loco. Hacemos los vivos gratis. Estamos a full, loco. No tenemos trabajo. No hacemos... Holz, poné la plata que te hacemos la propaganda por esto. Bueno, espero que la historia no sea... ¿Comemos el holz? Hola. Empezamos en el vivo. Bueno, comienza a succionarle el miembro, la Lorenza, con el holz forte adentro de la boca. Sí. El pibe estaba en las nubes. No podía creer el placer que yo me estaba dando. Me encanta. Yo por dentro, dice, decía, soy una capa total. Este pibe no se olvida más de esta felatio. Me va a amar, claro. Me vuelvo loca. No pego una. Después de esta, este flaco me da el número, pero me da clave de su home banking. Yo le doy el SBU y me paga las expensas. Este pibe no me quiere perder. Estaba pensando todo eso mientras le succionaba al miembro. Entonces estaba yo ahí, laburando como loca. Dale que dale. Y se me va... Me imagino desesperada. Porque dice, dale que dale. Y dice, porque sería espectacular poder grabar lo que la gente está pensando mientras tiene sexo oral, mientras lo hace. ¿Qué estarán pensando? ¿Viste? No te da... Se va a pagar la cuenta de cosas. Yo soy... Suelo ir por ese lado, ¿no? ¿Le estará gustando? Está pensando el chabón. ¿Le gustará? ¿No le gustará? La estoy... Mirá. Uh, mirá cómo hace. Uh, me vuelvo loco. ¿Viste que hay que ver qué piensa? Bueno, ella pensaba todo esto. Está raspando con algo. ¿Tiene aparatos? ¿Qué es? ¿Tiene aparatos? ¿Una muela mal limada? Uy, se le cayó algo. ¿Es un diente? Bueno. Dale que dale que dale que dale. ¿Y qué le pasa a Lorenza? Se le va el caramelo para arriba. ¿Cómo para arriba? Y el pibe que empujaba... Ah. ¿A la campanita? Y el pibe que empujaba... Claro. Y yo me ahogaba. Claro, Flaco estaba... Ay, no. Sí, me encanta esto. ¡Vamos a mí! Me siento... Claro, este refrescante, refrescante. Sí, refrescante. Era verdad. Por Dios. Y la mía... La mía ahogándose, tipo el juego del miedo, ¿viste? Claro. Salgo al toque y lo miro desesperada al flaco para que me ayudara. No podía hablar. Ay, no. Seguro que... Aparte le puse de menta acá. Hacía... Ay, pero qué horror. La chota hizo... Se le cayó. El flaco no entendía nada. Me decía, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y cada vez gritaba más fuerte, claro. Ay, no. Imagínate, la piba roja, bordó. Bordó. Se muere. Ah, acabé, le decía el flaco. Y no me di cuenta. Ay, pobre. Claro. Capaz que estaba tan... La tenía acá. Claro. Ella le estaba por salir por el cuello. Ya directamente el flaco dijo... Tenía el cuadrado de Holtz acá en la nuca. La señora Marcada. Era como la Matrix. Viste, tenía el coso de Matrix acá para enganchar. Claro, la señora tenía el Holtz marcada y atrás. Qué desesperación, boludo. A vos. Acabé y no me di cuenta, le decía el pibe. Yo que le hacía señas y no podía sacarme el caramelo. Me estaba ahogando. Claro, le hacía... ¿Viste? Cuando te ahogás que te pasan todos esos que no sabés. Como cuando se da cuenta, porque yo le hacía... Ahí está. Señas que me golpeé la espalda. Claro, le hacía como... Aparte me imagino todo esto en pelotas. Acá el pedazo de huasca que le había... Ya, mamá. Todo de la boca seca. Un asco. Un asco. Y cuando se da cuenta, cuando se da cuenta, porque le hacía señas que me golpearon la espalda, el pibe me agarra del estómago y me alza. Y me empieza a apretar desesperado para que yo cupiera el caramelo. Claro, le hacía así. Se me moría acá. Claro, le hacía así. Claro. Imaginen la escena. Los dos en pelotas. Las tetas cada vez que me apretaban me bamboleaban para todos lados. Claro, me imagino colgada en pelota y ella... Le aplaudían tipo tiki-taka a las tetas. Claro, como el ocusito de la gomería, ¿viste qué hacer? Es el muñeco Michelin. Así así. Estaban las tetas. Eran dos tiki-taka a las tetas. Ay, pobre piba, boludo. Qué desesperación. Las tetas me bamboleaban para todos lados. Hasta que lo escupo, dice. Menos mal, Lorenza, por Dios. Qué miedo. Pero eso no termina ahí. Oh, ya. Cuando lo escupo, busco el caramelo de la vergüenza, me agacho y empiezo a buscar el caramelo. Los dos respirando, un poco riendo noyo, un poco que se me caían las lágrimas, claro, obviamente. Claro, estaba... Cagazo. Asfixiada. Claro. Y el caramelo tenía un pendejo pegado del pito de él. Me dio tanto asco y del revoltijo y del salturreo, no sé qué quiso poner, empecé a vomitar en su habitación. Pobre piba, la puta madre. Por supuesto, dice, me lavé la boca, me puse otro caramelo y lo volví a intentar. Ah, me encanta. Ajá pone, porque siempre Lorenza, nunca in Lorenza. Me encanta, Lorenza. Hermosa, la queremos. Ella estaba así, tomándose la presión. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? A ver, dame un segundo. Bueno, dame un toque que... Vamos. Vamos a ver. Te puso de bucal como boxeador. Y hizo... Ya está. Hizo... Córtame el pápado. Yo no. Y ella siguió a buscar la historia. Córtame la que canta. Y le da... Qué golosa esta, ¿no? Era golosa, sí. Me gusta. Voy a... Ahora me quiero probar lo de Holtz de nuevo. Yo lo probé cuando era adolescente. Por favor. Muy adolescente. Quiero probarlo. Dios mío. Bueno, tendría que tener un chongo, pero bueno, no importa. ¿La has escuchado, Lorenza? Sí, ya, ya. Tengo acá una historia también de sexo. Hermoso. Golosas. Todas las Lorenzas son muy golosas. Me encanta. Son muy golosas. Le voy a leer. Dice... Hola, chicas, ¿cómo están? Soy de La Pan. Hola. Como bien, somos fans de ustedes. Vamos. Se me matan a parar a fans. Me siento como noventosa. Sí, sí. Sí. El club de fans de Daniel Cardoso. Claro. Claro. Fans. Las niñas de Tambo, Tambo. Ah, ¿era así? La bandera del Canal 2. Aparte, teníamos el carnet firmado por Pepe Gonzalo. Pues si no, tipo así, a ese grado. Éramos fans, de verdad. Sí, fans de verdad. Grafic, sirviendo los island, todos los boliches. No, 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 fans. Bueno, el de Tambo, Tambo cantó cuando vos presentaste el libro. Imagínate lo que sentía yo. Que estaba ahí. Ah, no, no. Hermoso. Pero bueno. Tambo, Tambo, para la gente que no es tan cumbiera, es la canción más conocida. Falsas promesas. Me encanta. Mi cariño, mi dolor. Falsas promesas. Falsas promesas. Aquí fui yo el perdedor. Te mazo, te mazo. Hermoso. Muy noventa. Vamos, mira. Bueno, y quería compartir una de mis tantas lorenciadas. Bueno, veníamos en el auto de un chico con el que estábamos viendo. El fanático de su auto, último modelo que lo quería más que a él mismo. El egocéntrico, ahí todo, me lo imagino el auto bajo, ¿viste? Todo, ¿viste? Lanchado al perrito. Balana. Que maneja así, ¿viste? Con una mano afuera de la ventanilla y como tiradito para el costado, ¿viste? Y si no hacían al revés. Ponían así, ponían la mano en el cambio. ¡Ah, qué nabo! ¡Ah, qué nabo! Y se empezó a hacerle caricias. Mientras él manejaba, él me pide que le haga un petinato. O sea, ¿qué momento? Error, error. Eh, vení, chupame la verga. ¡No, preparada! ¡No da! ¡No da! ¡No da! ¡No da! Me da como ya me tira para atrás. Un montón. Igual nunca. ¿E hizo Lorenza usted esa? No. Pero, al final, ¿dónde está todo ese barrio? ¿Dónde está toda esa aventura? ¿Cómo no hay su petinato? Soy una perdedora. Soy una perdedora. En el amor soy una idiota, en el seso soy una idiota. No, no es una idiota, pero digo, tiene que empezar a incursionar esas cosas de adolescente, prácticamente. Cuando termine la cuarentena, voy a hacer todas esas cosas. Y sí, igual le está prohibido si el tipo va manejando y vos le estás haciendo una felacia, y el pibe se puede hacer mierda contra algo. O sea, no. ¿Qué está haciendo, Marina? ¡Dani me dijo! ¡Está rota! No, claro. Porque puede producir un accidente, pero digo, puede parar y hacerle una felacia. También está prohibido. No estoy dando un consigno. No, es obvia. Edítala esta parte. Edítala. ¡Córtala! 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 No está bueno lo que diga. Es una perdedora esa, ¿viste? Todo mal. O sea, nada. Sí, 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 sí. Bueno, sigo. Dice, como una Lorenza, accedí. Muy bien. Comía un chicle. Hace rato. O sea, estaba con el chicle, ya viste, cuando está todo... Durito. Ya no tiene gusto. Viste partido en miles de pedazos, viste que ya se te deshace. Ah, sí, sí, sí. Dice, cuando estoy haciendo el petinato, hago el movimiento con mi boca, a ver si entendemos, hacia arriba, o sea... Así. Claro. Y dice, hacia arriba, y veo hilos de chicles. Le dejó el chicle. Como si fuera hilos de miel. Ja, 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 ja. O sea, mientras le iba chupando, iba pegándole el cosito. Sí, sí. Sáquetelo. Me había pegado el chicle en su yota. Dice, hermosa. Aparte, me imagino el chabón haciendo cheronca, diciendo, mirá, estoy manejando, mientras hasta me chupo a la yota, y la mirá, haciéndole todo un coso. Todo cero. Era una chanchurriada, era un grudo eso. Dice, bueno, empecé con mi lengua a tratar de recolectar al chicle. O sea, que mientras hacía así, decía, pero hágalo con la mano, señora. Así haga la boluda. Hacés así, va sacando, como pelando una banana, digamos. Como sacando, claro. ¿Viste cuando le sacan un cosito a la banana? Trataba de recolectar el chicle, es un montón. O sea, todo doble trabajo hacía la Lorenza. Claro, ¿por qué? Chupar la lengua, es un montón. Y ahora los pelos no se le pegaron. Él feliz de la vida, yo desesperada. Como no podía solo con la boca, me empecé a ayudar con la mano. Se hacía que iba sacándole. Se hacía la Carmen Electra. Era Jordano peinando a Susana Jiménez. Iba sacando los chicles de los pelos de la chota del pibe. ¿Qué hace? Pero, ¿qué hacía con los pedacitos de chicle en mi mano? Dice, lo iba dejando abajo del asiento. O el chota se muere. El pibe, ahí sí, la llega a enganchar el flaco, la mata, la baja del auto. No, 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 dice. Agarra y dice, y así fue dejando los rastros de chicle casi por todo el auto. Ja, ja, ja. Él quedó como loco. Y yo ya quería salir corriendo. Termina todo, me fui a casi tres días, después me escribe. Y me dice, me llenaste el chicle de chicle de la chota. Y claro, y claro. ¿Qué le iba a decir el flaco? Flaca, me tuve que cortar los pelos porque no me... Se me pegó el chicle en los pelos de la chota. Claro, dice, me llenaste de chicle de la chota y el auto. Lo tuve que mandar al lavadero. Lo que le respondí, perdón, pero no sabía cómo decírtelo. Él disfrutó tanto que quería seguir viéndome ahí en lo posible con un chicle. Ja, ja, ja. Besito. ¡Mirámos! Hermosa esta, hermosa. ¿Te gustó el chicle? ¿Le dejó todo pegado los chicles en la chota? Tengo cinco paquetes de Belden en casa. ¿Querés venir? Tengo, tengo el chicle jirafa que tengo para vos. Ja, 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 ja. ¿Te gusta el chicle? Tengo un chicle jirafa que no sabés qué. Tengo el chicle jirafa que empieza a comerlo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sabés qué, no? Mirá cuál era la atracción de esa pareja, ¿no? ¿Ves que cada loco con su tema? Es verdad, es verdad. La atracción de esa pareja... Ahora, el chicle. ¿Qué? ¿Qué me ibas a decir? Ayer, ayer, cuando estábamos contando de la historia del que masajeamos, o sea, le dije que quería ser masajista. Sí. Y fracasé. Sí. Bueno, un día, después dije voy a contar una historia y después pasó el tiempo. Sí. Bueno, un día yo estaba cagada de hambre y vivía en Martínez ahí cerca de donde... De la amiga mamá. ...javiar. Exactamente. Del boliche, ¿cómo se llama? El capo. El padrino. El padrino. Estaba cagada de hambre, no tenía un mango, qué sé yo. Yo un día digo, ¿cómo hago para tener un mango? Entonces, tipo, no tenía nada. Entonces dije, ya fue. Y pues yo, me faltó la final, puedo decir que soy masajista. Entonces puse... Muy ilegal todo, señora. Pude lastimar a alguien y va a presa a usted. Bueno, era un tema. Y entonces dije, ¿mielbergues sos? Ese es mi urbano, ¿verdad? Claro. Entonces agarro y pongo un aviso de Mercado Libre. Masajista, deportiva, tal, 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 tal. Yo dije, bueno, se sale. Aparte, no creo que salía 50 pesos el masaje en verano. Para mí 50 pesos era todo en ese momento. Claro. Bueno, agarro, tipo, dije, ¿qué me va a llamar? Bueno, me llama uno, me dice, hola, disculpa, mirá, yo estoy necesitando masaje porque mi masajista se fue de viaje, qué sé yo. Y yo dije, bueno, sí, yo sé, pero ¿qué tipo de masaje da? Ya me estaba preguntando un montón de información que yo dije, ¡cae! Claro. No, no, digo, deportivo. Ah, bueno, no importa. Está bien. Te paso mi dirección. Yo dije, guau, voy a tener mi primer cliente. ¿Cliente? Bueno, agárrame, tipo, no sabía qué hacer, ¿entendés? Tipo, yo estaba nerviosa, entonces me acuerdo que agarré una crema media estruchona que tenía en casa porque no tenía nada, o sea, no iba a ganar más de lo que iba a ganar. Bueno, agarro todo, qué sé yo. Entonces, yo siempre de sport, porque aparte era entrenadora, ¿viste? En esa época. Y era justo enfrente de donde yo daba clases en Dardo Rocha y en San Isidro, ¿viste? Sí. ¿Viste que todos se entrenan ahí en el hipódromo? Sí, sí, ahí en Dardo Rocha era mi igual. De Marangoni, ¿no? ¿Cuál es la cual está ahí en el hipódromo? No, no, Marangoni se queda sobre Ligoyo. Yo estaba sobre Dardo Rocha y Fleming, o sea, ¿viste dónde está la rotonda? Bueno, ahí... Ah, claro, que iban todos a entrenar, sí. Bueno, estaba ahí, qué sé yo, entonces volví a la casa de chavos y yo en mi cabeza dije, acá me sale un fofo, tipo, o un comible, cosa que bueno, hago así, ya puedo entender como, estoy así, tocó timbre, una casa inmensa, ¿viste? Cuando me decían, yo aparte, yo estaba toda con la trucha, todas las cosas truchas dentro de la cochila, ¿entendés? Trucha, trucha, trucha. La crema Pins. Sí, boludo, a ver cómo hacer así, era toda trucha. Sí. Yo tenía algo cagada de hambre, ¿viste? Obvio. Y sale, tipo, abre la puerta, chavón, no, no sabes lo que es. Una bomba. No, 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 no te puedo explicar, este tipo, el, el, no sé, los modelos de Dolce & Gabbana. Uy, Dios. Así, boluda, y con una bata blanca. ¿What? ¿Preparado ya? No, no, me quería matar, ¿viste cuando te querés matar? Porque yo decía, esto no me lo esperaba, ¿entendés? Esto no estaba en mi cabeza, ¿entendés? En mi cabeza era, bueno, dale, te amas, tipo, una masa de tiza. Traca, traca, ya está. A la mierda, estaba en la parte. Sí, sí, sí. Total, era eso, ¿viste? Entonces, un horror lo que estoy contando. No, bueno, pero sí. Pero bueno, la verdad. ¿Y sí? Entonces agarra, entro, viste, yo sería así, viste, ya estaba tensa yo, ¿viste? Él me dice, bueno, me dice, entonces, ya tengo todo armado. Tenía, o sea, el chabón, evidentemente, siempre se hacía masajes porque tenía la cama esa que, tipo, todo tenía. Dice, bueno, voy a armar el coso. Entonces agarra, pone música, tipo, música, jazz, una cosa así, tipo, toda música. Sí, 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 sí. Y yo me quería matar. No, no, no. Entonces yo estaba con la crema y estaba, Evelina, no pases en lo que estás haciendo. Sos una masajita. No, no, horrible, horrible. La pasé, horrible. Y fue como, nunca más lo hice. ¿Por qué? No, 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 porque yo estaba, mi cabeza no paraba de pensar, ¿entendés? Estaba, ya estaba excitada. No, o sea, o sea. Fui antiprofesional. No, era lo antiprofesional. Yo no podía masajear nunca en mi vida, ¿entendés? Porque yo no quería, yo dije, a mí me aparece el último peludo que estaba así, como, ahí, te da mi masaje. Vos pensaste. Sí, no, me meto con Lorenzo. Y de repente era música toda, tipo, toda suave. Y encima me dice, no, no, me dice, a mí me, yo estaba por sacar toda la bizarriada que tenía en mi mochila, toda rota, una mochila trucha, ¿viste? Sí, sí, y él te sacó una historia secret. Yo tengo las cosas que trae mi masajista que está de viaje. Bueno. Ah. ¿Cuándo saca tú unos líquidos? O sea, lo tocaba y me deslizaba sobre él, yo me quería tirar así por él. Claro, casate conmigo, bebé. No, casate conmigo. Aparte te imagino, te imagino. Te doy, te doy todo. ¿Cómo? Nada, nada, que tenés acá una, un chico acá atrás. Mirá lo que es ese culo, bebé. ¿Cómo? No, que estoy, estoy pensando que tengo un bebé. Es, uf, me caso. No, no, porque terminé, le dije, bueno, me dijo, está bien, no, sí, estoy bien. Yo igual lo vi como insatisfecho. Claro, claro, un mensaje de mierda. Un mensaje de mierda. Y bueno, y nunca más me contrató, nunca más me llamó. No, obvio. Y nunca más lo hice, ahí saqué el anuncio de Mercado Libre y dije, nunca más, porque esto no es para mí. Qué tremendo, Lorenza. Esa fue la historia. Esa historia no la sabía, ¿eh? No, no, el hambre hace de todo. Sí. De hambre nunca me voy a morir. No, obvio. Usted es una guerrera, Lorenza, muy bien. Bueno, ¿qué dicen, Phoebe? Ah, me parece que hay un capítulo de la serie esta que hace eso. Bueno, no sé, ahí se van a hablar. Voy con el último mío. Sí. Hola, amigas. Hola. Hola. No soy asquerosa con nada. Uy, lo que se viene es esto es tremendo. Ya una persona que arranca así sabe porque va a ser collego. No soy asquerosa con nada es muchísimo el dato ese. O sea, no le entro a cualquier cosa. No soy asquerosa con nada, busquemos sinónimos. Que no me importa si me cagan en la cara. O sea, me ame el somier que no me molé. Chupame el culo cagado. Chupame la axila transpirada que puede correr 25 kilómetros. Te sobo tu axila transpirada y tampoco me importa. No importa nada. Me como el tobuñuelo de mocos. Todo ese grado de cosas que le digo. Todas las asquerosidades. Bueno. Dice, no soy asquerosa con nada, pero veía el vivo, ah, pero vi el vivo, el de los mocos sí me dio asco. O sea que, ves que nada es así tan taxativo como todo o nada, no me asco nada. Siempre hay algo que te va a dar asco. Es verdad. En este caso, los mocos. A mí también, los mocos me matan. Con los mocos no, pone en mayúscula. Me imagino un sindicato de, con los mocos no. Mocos no. Con los mocos no. Mocos no. Por fa, pone. Como que está pidiéndole por favor a los Lorenzos que con los mocos no. Pero esto no tiene desperdicio. Mmm, qué miedo. Me curto a un flaco súper lindo. Súper lindo, pone con mucha su. Embobada estaba yo. Un día, ya ha agarrado la confianza, habíamos agarrado la confianza que se requiere como para tirarse un pedo delante del otro. Ese momento crucial, innecesario. Bueno, ya llegó el momento que tengo muchos pedos. Es que llega un momento que la tenés que blanquear. No podés, te explota la panza, es como los dos son, el flaco entra y es chato como Iván de Pineda y se va y es Carmen Barbieri y decís, dale, pobre fío, se desinfla en el auto. No aguanta más, está desesperado. Y vos también, y vos también. Entonces en un momento decís, dale boludo, de verdad, te jode de poner música y me voy a ir al baño a tirar pedos y la tenés que blanquear, la tenés que blanquear. Bueno, parece que ya habían llegado a ese nivel de confianza que él se podían cagar cada uno, que no pasaba nada. Y el chabón le dice, le dice, y el pibe me dice que le chupe los dedos de los pies. ¿Qué cosa? Eso también tiene un nombre, eso también tiene un nombre. Sí, que tiene un nombre, estás totalmente loco, boludo. No, no, tiene un nombre, es como el que le chupa la axila, tiene un nombre especial. ¿Me estás jodiendo? ¿En serio? De verdad, porque tengo un amigo, que no voy a decir el nombre, pero hace, o sea, a un mes me dijo, tengo, quiero contarte algo. Tengo un fetiche con los pies. No, no, tengo un fetiche con los pies, no sé cómo hacer cuando encarar a la chica, aparte de un chico jovencito, ¿viste? Y me habló a mí como si fuera la reina del sexo, ¿viste? Ahora que somos una adolescencia, yo sé recoger ahora. O sea, es un fraco que no sé nada, que soy una lucha, ¿entendés? Claro, claro. Pero me preguntó, mirá, tengo, no sé, como encarar a una chica y decirle que quiero besarle a los pies. Ah, ¿él besarle a los pies a la amiga? Claro, él excita. No, en este caso no. Bueno, pero no tiene que decirle nada, le empieza a dar beso y va a los pies. Claro, es lo que yo le dije, a este boludo y anda, si te dice que no, te mete una patada, ¿viste? De última le tenías una patada, ya fue. Claro. Y bueno, nada, pero una cosa de locos. Cuando él le pidió a ella que le chupara los pies. Ah, impresión, mirá, mirá, impresión. Se llama asquerosidad, y sí, se llama asquerosidad, para mí también. Yo pensé, qué cosa extraña, ¿no? Dice ella. Pero voy a hacerlo si le calienta, porque esta ya aclaró que no es asquerosa con nada. Ay, mirá, mirá, mirá la pista. Pie, callo, todo duro. Mirá como que va, ¿viste? Escuchá, es asqueroso. No le veía nada malo, dice. Cuando se saca las medias, chicas, tenía unos hongos en los dedos que eran champiñones. Ay, me muero del asco. No, señor. Durísimo, durísimo. No sabía cómo decirle que no. Claro, aparte, hijo de puta, tenés un petiche con los pies, cuídatelo a la puta que te parió. Claro, o tratatelo. Anda a un dermatólogo. Claro, hijo de puta. Si te gusta, anda a un dermatólogo. Claro, y cuídate los pies. Y si tenés hongos, porque muchos tenemos hongos, decís, bueno, no, 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 cuando te van a chupar los pies, decís, no, 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 boludo, no da. O sea, hacerme masajito, pero no te metas el dedo a lo gordo en la boca porque te juro que te puede salir un herpe. Porque tengo hongos, ¿entendés? No da, no da. Es un montón. No, no quiero Roquefort, señor, no quiero. Claro, un asco. Bueno, le sobé los dedos igualmente así, dice. Uy, Lorenza. Con esas uñas, con esas uñas amarillas y largas y asquerosas. Me viene la propaganda de Persidex. ¿De qué, Persidex? ¿Viste que te muestran los dedos así que vos decís, no quiero ver los dedos? Ustedes que te llevan con la puta que te parió, sacás a propagar. Sí, 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 es tremendo. Me dijo, pedime ahora vos lo que quieras. Él le dijo, después de que ella esté así, así. Y ahí se te da el isofón en la boca. Y ahí le dice él, pedime ahora lo que vos quieras que yo te haga. Y ella le dijo, te pido que vayas al podólogo porque no lo hago nunca más. Ja, ja, ja. Siempre, Lorenza. Un asco, Lorenza. Si te dasco, no lo hagas. Y claro, ¿para qué lo hizo? O sea, empezás a ir a superar después de cosas. Después de ver, claro. Y bueno, eso fue una zurda. Se ve que le gusta. Ah, eso es una boluda. Tipo, no, le decís, ché, flaco, mirá, tenés un problema en los pies. O sea, andá a hacerle algo, ¿no? O cuando lo ves, pasa que capaz que ya le andás a ver, porque no lo está alargando, pero capaz que le dijo, ay, sí, ¿te gusta? ¿Te gusta, bebé, que te chupe el pie? ¿En serio te gusta? Pero que te, ¿cómo te pone? ¿Te pone bien? Y le iba haciendo, ¿en serio? Entonces el pie, sí. Uh, ¿te gusta? Y cuando hizo, no pudo. Aparte me imagino zoom en la imagen. Ay, aparte el dedo acá, así, en la cara, que decís, y que el pibe te hace con el pie. Ah, qué tremendo, chicos, qué tremendo. No se hace. Si no te gusta, no lo hago. ¿Por qué lo hago? No, por favor. No, por favor. No lo hago. No lo hago. Voy a seguir con esto. La última. Quedan siete minutos. Hola, chicos, ¿cómo están? No me molesta que digan mi nombre. Bueno. Pero si pueden, díganlo al final, porque mis amigas la ven y quiero que se sorprendan con esta anécdota. Entonces la decimos al final. No la saben. Ajá. Esto pasó hace algunos años. Él casada, yo recién separada, Lorenzo, on fire. On fire. Él casi diez años mayor que yo. Éramos compañeros de facultad. Como estaba casado, los encuentros eran en un horario de cursada. Como le daba cosa ir a un telo, garchábamos en el auto de él. O sea, que el dolor a garche, en el cheicon, a esperma, todo en el auto, y no le daba cosa, ¿no? Él casado, ¿no? Sí. Él casado. Bueno. Adentro del estacionamiento de la facultad, yo estaba muerta de amor y me prometía que se iba a separar. Mentira. Mentira. Nunca se van a separar. Bueno, un día finalmente vamos a un telo, yo chocha, recaliente, pensé, qué bien la vamos a pasar. Claro. Llegamos, voy al baño a prepararme. Entre paréntesis, bidetazo por las dudas y tanga limpia. Voy bien al pedo porque estás con un casado. Todo de la misma taca. Vení haciendo cacar. Sí, bueno, pero ella se caló y se llevó la tanguita. Siempre hay que llevar una tanguita de repuesto. Por si te pasa algo en la casa, decía mi mamá. Voy al baño a prepararme. Digo, volví a leer lo mismo, perdón. Todo perfecto. Yo era un fuego. Tengo que admitirlo. O sea, que ella estaba... Estaba bien. Y dice, salgo haciéndome la gata y me dice, ¿no tenés hambre? Y le respondo, sí, bebé. Me voy a comer toda esa barra de carne. Imaginadlo, ¿tenés hambre? Sí, con esa barra de carne me lleno toda. Dice, pensé que hablaba de comerme la yota, pero no. Abrió la mochila y sacó jamón cocido, salame que se bondiola. No, me encanta, lo amo al chabón. Todo envasado al vacío. Y una birra caliente, obvio. Y me dice, me imaginé que tendrías hambre, por eso te traje esta picada. El tipo era, tenía hijos seguros. Tenía hijos seguros porque andaba flojito de plata. Dice, me secó la cheicon, pero la bondiola estaba buenísima. O sea... Muy bueno. Bueno, llevó bondiola, muy bien. Dice, cogimos una vez y nos fuimos. Porque claro que tenía que volver con su mujer. Seguimos un tiempo y yo siempre esperé que se separe. Un buen día se separó. Pero de paso me pegó una pata en el culo a mí también. Y se puso a salir con otra. Hoy sigo lorenciando por la vida. Con casados no. Pues Lorenza forever. Besos a ambas, Dani. Ay, Dani. Dani, te queremos. Muy bien, muy bien. No sé si todas las situaciones de casados son iguales. Pero la gran mayoría no termina. Es mentira que están... No, porque no cogemos, porque estamos mal, porque me estoy por separar. Hacé una cosa. Andás, separate. Y cuando te separes y te acomodes y qué sé yo, ahí hablamos. Porque no va a pasar y terminás sufriendo y perdiendo años de vida al pedo. Al pedo. Exactamente. Yo aprendí que no me gustaría que me hagan a mí lo que le está haciendo él a su mujer. Entonces, como no me gustaría estar en ese lugar, dije, nunca más. Ya está. Y no la juzguemos a esta Lorenza porque la que dice, yo nunca, 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 un día te va a caer la escupida en la frente y te quiero ver, mamá. Un día me cae de nuevo el señor de los masajes. Y mirá. Y mirá. Voy con este rápido. Buenas noches. Durante mucho tiempo trabajé como encargada en la cafetería de una estación de servicio. Viste cómo son esos lugares. Van muchos hombres. Pero había uno en especial. Y dice el nombre. Ariel. Nos tenía a todas locas de amor. Me imagino a Ariel. Ariel, no sé por qué me da. Ariel Pucheta entraba cuando se abría la puerta. Telo largo. Lo suelto. Acomodando los chicitos, todo así. Hacían como. Y él entraba. Mentirosa. No vuelvas, Maito. Tipo propaganda, viste. Tipo publicidad. Bueno. Nos tenía a todas locas. Parecía un modelo. Y solo venía a comprar cuatro cajitas de preservativos XXXL. No sabía que había como talle. Bueno. Sí. Ja, ja, ja pone. Y un emoji así como pensando. ¿Cómo la tendrá? Hablaban entre las chicas, ¿no? Ja, ja. Un día me invita a salir. Y por supuesto acepté. Quería ver sus dotes. Extra large. Fuimos a tomar algo. Al cine y de ahí un telo. Me encanta toda esa inversión. Ya no. Yo después de cuarentena me parece que no va a haber más esa inversión de cine, telo. Dos minutos. Todo. Bueno. Yo me hacía la Lorenza como quien no quiere la cosa. Me decía te voy a sacudir toda la noche. Te voy a agarrar y te voy a dar vuelta. Una piel, un perfume, un tipo en fuego. Bueno. Bla, bla, bla. Si no se hace muy largo. Llegan al telo. Dice que la tenía ancha como la boca de un vaso. Ah, mierda. Ancha. Pero corta como dos aceitunas. Una cosa extraña. Era como el velador que tengo yo de madera. Qué raro. Una cosa rarísima. Sin joderte. Lo miré y le dije, eso no me va a entrar. Ja. Levanta, pone ese pum. Y la deja ahí. Claro, es un tapón. La cuestión que no hicimos nada. Si los preservativos no eran por el largo, sino por el ancho. El tipo quedó loco conmigo. Y cada vez que iba a comprar insistía en volvernos a ver. Él quería penetrar este cuerpito. Ah. Pero siempre pienso, ¿a cuántas Lorenzas le habrá entrado ese mini vaso? Me encanta. Era un vaso de whisky. Era uno de mermelada. Era un frasco de mermelada. Yo conocía así. Los de mermelada son más largos. No, era así, ancha. Y nunca me entró. Ay, Evelina. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo? Igual entrar, entra. Porque si sale... A mí me salió Isabela, boluda. No, era muy ancha. No. Da impresión. No, la confesión. No, no, no. Sí, te juro. No, no había chance. No, no puedo creer. Me puse el bordeón. Nos despedimos con la confesión de Evelina. Nunca me entró el vaso de whisky. Por favor, manden memes. Que están mandando memes espectaculares y los compartimos todos. La del chicle. La del chicle, la del vaso de whisky, la de todas. Todas, todas, todas. Manden memes. Mañana nos vemos. Y seguramente el sábado también, porque el domingo dirá el padre y ya se queda con su papá. Así que mañana nos vemos. Hacemos la despedida. Nos encanta que se rían. Nosotras nos divertimos muchísimo. Cinco segundos, a mí. Bueno, que tengan una linda noche. El que pueda coger, que coja.